Se acabó las toleras y el respeto no hay Solo tendrío la que no se quiere curar Todo lo bueno es malo y lo malo es bueno Que el país más sutil es algo que no entiendo El mundo está en su total decadencia No evolucionamos, al contrario retrocedemos No entiendo cómo la bondad se envidió Murió la amistad y el amor verdadero Solo hay algo con el que vivirás No quiero despertar Quiero seguir soñando con la paz en las almas No quiero ser un esclavo más El maldito sustento que se lo vio muriar Si no te gusta algo burios Si no te gustan modos No hay tranquilidad ¿Dónde está lo que dijo el Señor? Ya no queda esperanza Y aún así espero en ella Y no creer que aún queda bondad Pero hoy somos la realidad No quiero despertar Quiero seguir soñando con la paz en las almas No quiero ser un esclavo más Del maldito sustento que se lo vio muriar Contra el espíritu que comentó su pasador No es culpa de nosotros que no haya madurado No tenemos por qué pagar sus errores Cada uno es uno de su destino Esa es la verdad que quieren tapar Pero la luz le gana la oscuridad Nosotros no seremos Igual es ustedes Amargados y maduros Y esclavos en odio Esclavos, esclavos, esclavos Esclavos del odio Esclavos, esclavos Esclavos del odio Esclavos, 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 esclavos No quiero despertar No quiero Quiero seguir soñando con la paz en las almas No quiero ser un esclavo más Lo maldito sustento que se lo vio muriar Esclavos, esclavos, esclavos del odio Esclavos, esclavos, esclavos del odio